Sigue la huelga en este país, aunque recién una refinería del departamento de los Bouches de Rhone, esto es en el sur de Francia, cerca de Marsella, ha terminado con la huelga. Es una refinería de la estadounidense ESO ExxonMobil. Y además, el gobierno cumplió con la promesa que había hecho ayer de intervenir un nuevo depósito de gasolina, esto es en el norte del país, el depósito de Flandres, cerca de Dunkerque, y que pertenece a la francesa total, esto obviamente porque esa es una de las regiones más afectadas por la falta de gasolina. Entonces, en total tenemos cuatro refinerías, si ya no consideramos la que se acaba de bajar de la huelga, y seis depósitos, si no consideramos este depósito que también acaba de ser intervenido por el gobierno, seis trabajadores requisicionados, es decir, obligados a trabajar para poder distribuir la gasolina. Entre tanto, ayer, total, la francesa se reunió finalmente con el sindicato más radical CGT, les propuso un aumento de salarios del 6% más una prima, todo esto el próximo año, de un sueldo por mes a los trabajadores, pero ellos no están contentos, están pidiendo un 10% de reajustes de sus salarios, no quieren primas, no quieren premios, sino que quieren realmente un aumento en sus salarios. El presidente Emmanuel Macron fue entrevistado en la televisión pública, dijo que el sindicato CGT no puede seguir paralizando al país, y aseguró que la situación se va a normalizar la próxima semana. Mientras tanto, este sindicato CGT está llamando a todos los sectores de la energía, a los trabajadores de todos los sindicatos de la energía, de los servicios del comercio, a que se unan a esta huelga. Ellos dicen, no es solamente por nosotros, sino que por todas las medidas que toma el gobierno de Emmanuel Macron, a quien acusan de noticias falsas, fake news. Recordemos que hace poco circuló una noticia como que los trabajadores de las petroleras ganaban 5.000 euros mensuales, lo que es bastante dinero para un sueldo medio francés.